Escuchame, ¿en misiones no te dejes hacer ninguna? Sí, a ver, en misiones tengo... No... No, no, no lo sé. Tengo la guía de sulta aventura a nivel de la capítulo 2 de guía aventura. Hasta la aventura y luego tengo combate. Oh, es tú. Usa el botón de equipo en la esquina superior izquierda para armar un equipo y compensar una operación especial de ciudad perera. sí esto es lo que lo que estaba diciendo y luego me dicen de la granca de tela y ya ha salido de secuela la máscara antiguas que me vayan me encanta porque cada vez que tú y yo hablamos parecemos gilipollas y ya pero con el electo secundaria He casi olvidado lo que era la vida. Aquí, toma esto. No hay nada. 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 Muchas gracias, señora. Y con Roman. No hay nada. No hay nada. Pero son muy nuevos y puedes cambiar las partes. Y todos tienen canister de filtros. Vamos a volver en un minuto. Espera aquí. Tengo que matar a un zombi. No lo sé. ¿Estos materiales? ¿Qué necesitas? Solo dos bandas de ropa? Sí. Has sido legal como cliente. Tienes que traer a Roman de Gressor. ¡Hey! Por aquí. ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todo está bien hoy? Tienes que aprender más sobrevivientes si quieres vivir en el bosque. No, a veces por sonar menos 5 euros, bro. ¿Sabes lo que suele pasar? ¿El sonido afecta a los zombies? ¿Sale? Ah, vale, pensé que se me ha ido el sonido, pero no, es que no está habéis hablado. Ahora vais a escuchar mi canción. Oye, si yo os mando pa' acá, ¿qué pasa? No, yo creo que lo que haces es decir, ah, venís tú pa' acá y nosotros, ah, no, pelotudo. Este evento solo se puede jugar en solitario. Ah... Ah, bueno... Está perfecto, ¿no lo ves? Si la niña está de puta madre. Vengo. Opa. 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 Ay, opa. 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 Ok. Opa. Opa. ¿Papen? Estantería simple, 20 espacios 22 espacios, 27 espacios ¿Cuál es el mueble más grande? ¿30 espacios? Sí, 100 espacios seguramente 30, 35 Es un nivel 3 de loñador Ah, wow, de loco soy Está cayendo en la noche Cuidado con los zombies Que sí, beso Bala Pulsa TAP para invocar un vehículo Y luego sigue el camino de revés Niño, está bien Nunca estoy bien Super triste Están en plan Es un abrazo Están seguros y volver a Roman Sí, no Estén La verdad es que sí Bueno, parece que todo el mundo ya ha oído Especialmente que el destino ha perdido Tanto un gran hombre Él se acompañó con todo el mundo Durante sus patrullos Y así es aparcar la moto Y así es aparcar la moto Me ha caído un zombie por las escaleras Ha sido fantástico Lo he hecho rogar ¿Qué peñita me da esta niña? Digo, no mames ¿Cómo hacemos con las mafias? Las mafias nada Ah no, vale, sí Yo diría que las mafias llevasen cada uno una cosa No que todas llevasen todo Oye ¿En qué momento se ha salido del grupo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué me ha dejado invitaros al grupo? Ah, pues no Es que estoy en una misión Yo también, a lo mejor es por eso Ah, bueno, pues entonces me hago esto No, no, no Chao ¿Qué pasa? Nada ¿Sabes lo que mola, tío? Hay fortalezas y todo Hay que hacer una balacuada para su cumpleaños La verdad, tiene que hacer una balacuada para el vagabundo Sí, hay que tratar de verlo Eh, bueno Pues que se jodísen por las mafias Dale, ahora voy a ver Dale, ahora voy a ver Está muy bien Vale Bueno, ahora puede que ya te salga Eh, ya salió del mundo Estoy haciendo una Una raid Es que por eso preguntaba Para pasar a la raid junto Yo pensaba que voy a estar acá con los zombies Porque acá tampoco es lo que puedo hacer ¡JOMBI! ¡JOMBI! Bueno, qué guapo Ya sabes quiénes Venga Toma Te pira ya o qué? ¿Te pira ya o qué? ¿Te pira ya? No se lo me viene un guarde por dentro T-¿Que te escuchas decir que te ibas a hacer una raid? ah no claro no es el tipo de light yo he radiado en plan y luego he pensado ah bueno claro wey la light de twitch no 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 raid de mazmorra ah vale wey claro no claro por eso os había dicho antes lo del equipo porque las raids son mejor gozando si a ver como me he hecho las secundarias para esperaros pues he subido bastante nivel sabe ya me lo he repetido bueno la mira es muy un tío que sigo con lo mío pero si te escuchas decir eso y digo ah bueno ahora vuelvo ¿sampos que el mío se van yo no? no clues on roman's whereabouts yet cuida muy rápido la linterna está rara no no pero no la veo rara la linterna está matando oye este creo que es de los rápidos mi espaldita mi espaldita la linterna está atento ¿no? en realidad tiene que ser ha ha Hola Juan Berto Adiós Juan Berto Adiós Juan Berto Ah, hola Adiós Ah, hola Adiós Ah mira, si hay más Adiós Me gusta, me gusta Matar a los zumbis Divertido Tututui Adiós 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 Ah, que ya veis apareciendo Fuerte 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 Me he surbo apoyado a un pobre chico A ver si eso ocurre A ver si eso ocurre No es que me ha dado esta pena No es que me ha dado esta pena Pero es que me ha dado esta pena Porque me otro grupo yo de una forma Eso, eso, corre hacia a mi Intenta matar a los que corren Lo da ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en juego? ¿Baja, Baja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puerte ¿Qué pasa? ¡Vale! Ah, espérate, que yo no lo puedo matar, pero si lo atropello, sí, se muere, qué guay, buenas tardes, venga, atropella a la gente, vamos a hartar ya de paso, Cain, vi algunas criaturas realmente extrañas en la fábrica de química, es como si los zombis tenían... Hay algo que me quiero pedir, los payasos tienen alguna de las que nos ayudan como reyes, hay una pérdida para salvar los hijos y traer a las pelas de White, espero que puedas traerlos a nosotros y salvos. Los meto a engaña, güey. De ahí, de ahí, vamos a probar las pelas de White. ¡Pero no está prohibido, pero no está prohibido! Cuando niña, quiero que le pague la posicion de la gente, quiero que la espécie de mi madre. ¡Pero sí, está prohibido, porque la espécie de mi madre! ¡Oh! Por que no hay alltså que se ha servido de mi madre. La espécie de mi madre ¿ustedes estamos que investigando o no hay algo que pudiese? Eh... Eh... Que... Que se ha muerto. Que la ha palmao. Te gusta o no te gusta. Que... Que has tirado la pata. Ha cruzado el barrio. Ha cruzado el barrio. Coño, un coche. Debe ser tú. Venga. La carretera a la ciudad perdida no está segura, pero sé una mejor ruta. Ah, vale, que el coche es del tío este. Vale. Sí señor, que me importa la mierda. Que si no me va a ayudar a encontrar a su nieto. Me la pena. Buena suerte. Venga a Sunset Bay Crossing. Tu contacto está preparado para dedicar dispositivos de comunicación. Después de eso, solo estarás comunicando con tu contacto, no con nosotros. Buena, listo. Vale, listo. Mira, basta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tras un momento. Pues de lo que tienes, la vida. Así es. No con ningún ordenador. Pero no es un ordenador. Tampocatado. No con ningún ordenador. No, no. No, 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 no. En sigilo. Tiene como la mierda. Pero a ver, es un juego de móvil. Tampoco le voy a pedir mucho. La verdad. Hola cuñas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bien conduzco la moto. Bueno, pues qué suerte. A mí se me ha dado como el culo, pero porque es como la mierda.